¿Qué pasa con Caja Madrid? Se analiza la posibilidad de hacer compatible el modelo de desarrollo del canal de Isabel II con la inclusión de alguna empresa privada y su salida a bolsa mediante la creación de un holding, y cito expresamente lo que dice el correo electrónico, como le prometimos al presidente, se supone que al presidente del canal de Isabel II. En este mensaje se habla del posible recelo que provocaría en el resto de las empresas la inclusión de la elegida, si bien parece que ya estaba previsto implicar al resto de estas a unos negocios y a otros negocios. En definitiva, el reparto de lo público y un café para todos. Ese mismo año se renuevan los convenios del Ayuntamiento con el canal y se firma la cesión de la gestión del saneamiento del Ayuntamiento de Madrid por 700 millones de euros y 25 años. Año 2006. Esta operación tiene que cambiar su fórmula cuando la intervención general del canal de Isabel II informa que, y cito literalmente, la aportación de las participadas a un ente en el que no estuviera el 100% se podría considerar enajenación y, en consecuencia, debería estar sujeta a las normas de adjudicación por vía del concurso público. Esta circunstancia se trata en un mensaje entre un directivo y el presidente de Caja Madrid, en junio del 2006, en el que se habla de preparar un concurso público, y lo de concurso público, entre comillas, en el que se determinen, parece ser que de antemano, los criterios de adjudicación de la misma. En concreto, y leo literalmente el correo, de manera que tengamos ventajas obvias para adjudicarnos la participación de la empresa conjunta. Lo que parece indicar que estaríamos ante un concurso amañado. Tras el informe de la intervención general del canal, la comunidad autónoma de Madrid y el canal decidieron seguir adelante en la privatización, pero ahora en dos fases. En la primera se crearía un vehículo propio que contaría con las empresas participadas del canal, más las depuradoras compradas al Ayuntamiento de Madrid. La segunda fase obligaría a la convocatoria de un concurso público que ganaría Caja Madrid. 2007. Según la prensa, uno de los correos pondría de manifiesto que el Gobierno de Esperanza Aguirre estaba al tanto del amaño previsto en la privatización del canal y apunta Ignacio González, en ese momento vicepresidente de la comunidad autónoma y presidente del canal de Isabel II. En dicho correo se habla de la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid por 1.400 millones de euros y especifica, y leo literalmente, lo más importante es que, hablando con ellos en el canal, me dicen que es un mecanismo bajo el cual estarían dispuestos a iniciar un proceso de privatización, que también aparece entre comillas, más ambicioso en la línea con lo que en su momento hablamos. De hecho, en esta transacción podríamos obtener la mayoría del capital de la empresa. ¿Estuvo algún representante del Ayuntamiento de Madrid en aquellas fechas en el canal de Isabel II reunido a este efecto? ¿Conocía el Ayuntamiento de Madrid la existencia de esta operación? Año 2008. Para materializar la operación era preciso modificar la legislación vigente y eso es lo que se hace con la ley 3 barra 2008, que permite transformar el canal de Isabel II en una sociedad, facilitando así su capitalización a la que se transferirían todos los bienes y activos de dominio público que integran la red general. Esta modificación sigue exactamente el guión concretado por los correos de Caja Madrid. En septiembre de 2008, Esperanza Aguirre anuncia en la Asamblea su intención de privatizar el 49% de la empresa pública que gestiona el agua para, según sus palabras, ahí queda eso, devolvérsela a los madrileños. Año 2011. La ley 6 barra 2011 modifica la 3 barra 2008, a fin de marcar las pautas necesarias para negociar los convenios con aquellos municipios que aún no habían hecho y que finalmente lo hicieron por largos periodos de tiempo. De esta forma se incrementaba el valor de la sociedad al asegurarse el negocio del agua en régimen de monopolio en los municipios de la Comunidad de Madrid. La participación del Ayuntamiento de Madrid se perfila como imprescindible para que toda la operación salga adelante y firma un convenio con la Comunidad Autónoma de Madrid y el canal para su incorporación al futuro modelo de gestión del canal de Isabel II, por el que se hace con el 10% de la sociedad, lo que obliga a renovar todos los convenios firmados con anterioridad y ligar su duración a la del convenio, es decir, 50 años. La primera fase se ha ejecutado, pero van que es intervenida y España rescatada. Conclusión. Estos datos hacen sospechar que, uno, existiría una operación de traspasar la gestión del agua en la Comunidad de Madrid a terceras empresas por medio de un concurso público fraudulento. Dos, que esta operación habría contado con el conocimiento y la colaboración de las instituciones públicas. Tres, que para llevarlo a cabo se habrían producido reuniones y negociaciones entre Caja Madrid, Canal de Isabel II, Comunidad Autónoma de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. Cuatro, que para lograrlo se habrían llevado a cabo modificaciones legislativas que coinciden con las fases indicadas en los correos publicados en prensa, así como firmas de convenios para la gestión del agua en régimen de monopolio por décadas. Quinto, en definitiva, que todos los datos parecen apuntar a una operación disfrazada de falsos tintes ideológicos, liberalizadores, les llama el Partido Popular, pero dirigida a repartir con presunta colaboración de las instituciones y fraudulentamente la empresa pública a intereses bastardos. Esta forma de actuar con ocupación y uso de ilegítimo de las instituciones, de connivencia entre lo público y lo privado sin respetar las reglas del mercado, ni la libre concurrencia, ni la igualdad de oportunidades, actuando por relaciones, amiguismo y proximidad partidaria que algunos llaman capitalismo de amigos y otros extracción de rentas públicas. Todos ellos son motivos determinantes de la grave crisis económica, social y política que sufre España. Una España presa de la corrupción. Motivo por el cual, y para aclararlo, consideramos necesario instar a la Comunidad Autónoma de Madrid a realizar una comisión de investigación al efecto. Las supuestas intenciones que determinadas personas tenían en el año 2004, hace 10, señor Berenguer, sobre el futuro del Canal de Isabel II. Lo primero es retorcido. En segundo lugar, vamos a hablar de la procedencia de esto. Parece responder a una estrategia de partido, porque de hecho su proposición es prácticamente idéntica a la misma que el pasado día 6 presentaron diputados de los tres grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid. El grupo de su partido ha solicitado la celebración de un pleno monográfico sobre el asunto y las comparecencias del consejero de Presidencia, actual presidente del Canal y del actual presidente de la Comunidad de Madrid, expresidente del Canal. Y como todas estas iniciativas han sido rechazadas, ahora tratan de colar el tema en el pleno municipal. La posición del Grupo Popular en cuanto a la proposición que nos plantea es muy clara. No por improcedente, no por irresponsable y después de escucharle no por impresentable. Dice usted, señor San Juan Benito, que en mi grupo, en la Asamblea y aquí llevamos la misma estrategia, claro, la de la transparencia. Y ustedes, la de su partido, tienen la misma, que es la de la ocultación y la de la negación de las comisiones de investigación. Mire, le voy a decir una cosa. Nos han llamado hoy de todo. Nos han llamado mentirosos a mi portavoz, a mí, bueno, resentidos, en fin. Mire, que el Partido Popular, el de Bárcenas, el de Gürtel, el del caso Arena, nos llame, nos insulte o nos llame mentirosos, es un piropo para nosotros. Y eso lo único que indica es que están ustedes muy preocupados, de lo cual me alegro absolutamente. Mire, le voy a decir una cosa. En este ayuntamiento el Partido Socialista e Izquierda Nuda se preguntaba en la legislatura pasada que por qué tenían ustedes ese interés. Hasta tal punto era el interés que aprobaron el último convenio, en el último pleno de la legislatura pasada. Ya lo sabemos. No era un tema ideológico, ni de liberalización, como decían ustedes. Era de business, era del reparto y del expolio para dárselo a unas personas o a unas empresas concretas. Y es una auténtica vergüenza. Señores del Partido Popular, son ustedes la carcoma de las instituciones. Hace no mucho dije en este pleno que iban a llevarnos a una situación parecida a la de Valencia. No es verdad. Ya es bastante peor que la de Valencia. Gracias. 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 Gracias.